Estamos aquí en el stand de Horacio. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes. Horacio, comentame un poquito este stand. ¿A qué te dedicas? ¿Es un hobby? ¿Cómo es esto? Empezó como un hobby y me puse de criador de conejos y pajaritos, canarios, cotorritas australianas, todo lo que es doméstico siempre me gustó. Y bueno, me anoté para criador en el RENAF de la municipalidad. Y después ahora surgió esto de Navarro Te Impulsa y me gustó la idea y tenía muchas crías. Como a la laguna todavía no me atrevo a ir por todo esto del COVID, dije voy a ir con la gente, empiezo con la gente de acá de Navarro. Bien. Decime la mascota, los conejos, ¿qué clase de conejos tenés? Bueno, en este momento tengo californiano, la raza común, después Leonardo de Borgonia, que son más de clase de conejo. Después tengo un cabeza de león, hembra. ¿Cabeza? De león. Y es una hembra y este es un macho reproductor. Ah, muy bien. Son chiquitos, son crías de dos meses. Bien. Bueno, ¿es difícil criar un conejito? Y en estos momentos es difícil por lo que es la comida, toda la mantención. Y está muy caro en estos momentos como todo emprendimiento. Pero bueno, acá estamos con lo que nos gusta. Gracias, gracias. Muchas gracias a vos. Estamos aquí en Navarro Te Impulsa en Artesanía Celía. Karina, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Karina, comentame un poquito cuál es el trabajo tuyo en este stand. Bueno, hoy vine presentando todo lo que es madera, decoración, hago decoupage. Me gusta pintar, me gusta decorar. También hago costuras que hoy, bueno, por cuestiones de espacio no pude exponer. Pero la gente me conoce ya hace bastante, por suerte que estoy con esto de artesanos. ¿Hace cuánto que estás, Karina? Y hace ya más de cinco años que estoy en el rubro. Sí. Muy bien. ¿Y esto es todo tuyo? ¿Todo lo haces vos? Todo hago yo, todo. Desde pintar, decorar, diseñar, todo hago yo, sí, sí. Bien. ¿Y cómo repercute esto en la gente? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Trabajas bien? Espectacular. La verdad que sí, costó un poco como todo al principio hasta que la gente me fue conociendo. Hoy por hoy, gracias a Dios, Navarro, la verdad que me ha dado un apoyo terrible. Yo trabajo mucho desde mi casa, recibo muchas consultas, muchos pedidos. Ya te digo también cosas, que hago bolsos, almohadones, un montón de cosas. La verdad que re bien. Se puede decir que para mí 100% es mi actividad. Karina, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En Facebook, Instagram, obviamente en tu casa? ¿Algún número como para que la gente te pueda contactar? Siempre, mayormente, me contactan por Facebook, que me encuentran como Karina Elber. Después tengo mi página en Instagram, que está como Artesanías Lía. Y si no, en mi casa, directamente que la gente me va a visitar, va a ver mis productos. Y eso siempre coordinamos horario. Y, bueno, nada. La verdad que contenta, feliz de estar acá. Muy bien. Karina, muchísimas gracias. Gracias a vos. Estamos aquí en Navarro Te Impulsa. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, acá andamos. Bueno, Mauricio, estamos en un stand muy querido por la gente, como es el CAIM, ¿no? Sí, sí. Acá estamos colaborando para esta institución, que, bueno, la verdad es un honor ser parte de ella. Junto a Karina, que es su presidenta, y a una comisión, el Iprelli, y, bueno, María José. Hay una... Bueno, me voy a olvidar de nombrar alguna, pero, bueno. La realidad es que todos trabajamos en función de esta institución, que, bueno, recién estamos... Hace rato que está, pero, bueno, estamos haciendo fuerza para lograr más cosas. Para que la gente, la gente nueva, que no sabe lo que es el CAIM, explícame lo que es. Bueno, el CAIM, como está, ahí lo tenemos en el logo, es el Centro de Actividades Ecuestres Integrales de Navarro. Nosotros lo que hacemos es, este... Hacemos diferencias de actividades con chicos que tienen alguna discapacidad, con personas con alguna discapacidad, en relación con los animales, como en este caso son los caballos. Y, bueno, a partir de ahí, de la relación que existe y se va formando entre estos chicos, nosotros y los animales, bueno, empezamos a generar un montón de cuestiones que son muy interesantes para ellos. Y, bueno, estamos encaminando en agrandar más cosas, en buscar más beneficios, ¿no? Por ese motivo estamos, por ejemplo, hoy aquí, trabajando, ayudando, como lo dije antes, en algo que nos ayudó la municipalidad, nos donó estos productos, y a partir de esta donación, y nos invitó a participar también en este Navarro Te Impulsa, nos ha dado este gazebo, la verdad que muy bien, nos han tratado, excelente, le agradecemos la ayuda que nos han dado. Y, bueno, acá estamos presentándole a la gente estos artículos. La gente, la verdad que, gracias a Dios, colabora un montón. Tenemos muy buenos precios, como es una donación, nosotros tenemos productos de muy buena calidad y muy buenos precios. Y eso se nota, lo llevan. Ahora te pregunto, esto lo tenemos ahora, para que la gente venga, vea, compre, tenemos una rifa también, pero aquellas personas que el día lunes, martes, que quiera ver esta nota, quiere colaborar con el CAIN, ¿a dónde podemos ir, dónde podemos acercarnos, algún teléfono, algún mail, un Facebook? Bueno, sí, en el Facebook nos pueden encontrar, estamos como CAIN, pero por ahí las personas van a ubicar más a Carina, Carina Chotro, que tiene negocio, ahí a media cuadra del Banco Provincia, todas las van a conocer, Carina. Bueno, Carina es la presidenta de la institución, y bueno, si ustedes quieren, van a ver estos artículos, van a empezar a estar publicados en el Facebook de cada uno, El Ipreri, como les digo, Anita, todos los que somos parte de esta institución van a empezar a publicar también por Facebook. Muy bien. O sea, que lo que no pudieron comprar acá, lo van a poder comprar y se van a acercar. Lo de, tanto sea de Carina, como cualquiera de nosotros, preguntarnos. Y bueno, venid porque hay muy buenos precios, así, le digo rápido, esta bandeja, una excelente calidad, 150 pesos, no la van a conseguir en ningún lado. Por ejemplo, otra cosa que voy a aprovechar, ¿eh? Sí, sí, por favor. Las cortinas, las cortinas de baño, excelente, muy buenas, 400 pesos, no las van a encontrar en ningún lado ese precio. Así que, bueno, pónganse en el contacto, no se pierdan esta posibilidad de conseguir productos a muy buen precio y buena calidad. Y a colaborar con la institución. Muchas gracias. Gracias a vos, muchas gracias y saludos a todos, y bueno, gracias a todos los que colaboran con nosotros. Estamos aquí con Ángeles, en su stand de Navarro Te Impulsa. Ángeles, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, perdón. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, recién vemos que vino tu familia, te apoyó, y bueno, comentame un poquito tu historia sobre este stand. Bueno, esto empezó en la pandemia, como muchos otros emprendedores, con la idea de no solo ayudar a mi familia por el cierre de su restaurante, sino también para tener un hobby que me guste, poder ayudar a la gente con cosas que a mí también me gustan, y compartir un poco cómo decoro yo mi casa. Así que, bueno, desde ese momento viendo las lucecitas, todo tipo de luces para decorar en casa, para decorar en Navidad, pero durante todo el año, no solo en Navidad. Esa es la idea, digamos. Sí, también vemos ahí, mostrar un poquito lo que son árboles de Navidad, ¿no? ¿Es así? Sí, así es. Esto es también trabajo de mis tíos, que bueno, quisieron formar parte de alguna manera y ayudar a decorar y que también se pueda lucir un poco su emprendimiento. ¿Por qué Ibiza Deco? Mira, en realidad no encontraba ningún nombre que me convenza, y bueno, terminó siendo Ibiza porque me pareció lindo Ibiza, como sonaba, Ibiza Deco, como combinaba. Hoy te encontramos acá, Ángeles, pero ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como arrobaibiza.com, y en Facebook como ibiza.deco también, y ahí me pueden escribir o me pueden mandar un WhatsApp. Ángeles, gracias, y felicitaciones. Muchas gracias. Estamos aquí en Navarra Te Impulsa, estamos con la señorita Micaela. Mica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mica, comentame un poquito estas cosas ricas que estamos viendo. ¿Quién las hace? ¿Cómo las hace? Yo me arranqué este emprendimiento hace seis meses. Ah, bueno, tenelo. Hago todo yo, más que nada me ayuda mi familia, que tenemos la panadería, que hago todo artesanal, me enseñaron muchísimo, y nada, me largué yo sola y esto pasó. Todo rosita, como soy yo. Bueno, comentame un poquito cómo es el procedimiento, qué estamos viendo, cómo nos vemos. Pan dulces, budines, galletitas y los clásicos alfajores de maicena que a todo el mundo le gusta, que es lo que más se vende. Me dijeron probar rosa, ¿por qué? Porque es muy rico. Yo, todo el mundo fanático de mis alfajores porque son geniales. El ego allá arriba. No, está bien, está bien. ¿Hace cuánto que comenzaste? Yo cocino de que tengo de toda la vida. Y esto arranqué hace seis meses, siete, como exagerando. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente? Muy buena porque me están ayudando muchísimo. Es como que salí y respondieron muchísimo, más que nada, yo vendo en la panadería de mis abuelos, que es una ayuda gigante. ¿Cuál es la panadería de tu abuela? El porvenir 2. Muy bien. Mica, muchísimas gracias y felicitaciones. Igualmente. Aquí en Navarro te impulsa, estamos en el stand Artesanalmente Rico. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien. Bueno, comentamos un poquito la historia de este Artesanalmente Rico. Bueno, con todo el tema de la pandemia, que ninguno de los dos tuvimos yendo a la escuela y estábamos sin hacer nada, más allá de las tareas que nos daban, decidimos empezar a hacer un emprendimiento y bueno, empezamos así vendiendo cosas y empezamos haciendo empanadas y después fuimos más por lo dulce también y bueno, vimos esta oportunidad de poder poner un puesto, así que la aprovechamos. Ahora, ¿qué conocimiento tenían ustedes de, por ejemplo, hacer budines, pizza? Bueno, mi mamá estudió pastelería, así que más o menos como ella también antecocinaba, hacía todas cosas dulces, hacía mesas dulces y eso, nada, también le pedíamos ayuda a ella y bueno, así fue que fue creciendo. ¿Cómo es la aceptación de la gente con respecto a los productos? La verdad que muy buena, casi siempre, en todas las semanas salíamos a hacer reparto, más que nada los fines de semana y así que nada, estábamos muy felices porque se vende bastante. ¿Dónde te podemos encontrar como para que al ver esto te puedan llamar por teléfono o contactarte por dónde? Bueno, nosotros hicimos una página en Instagram y siempre están ahí los números de nosotros dos o si no tienen nuestras cuentas, cualquier cosa, pueden mandarnos por ahí. Muy bien. Chicos, muchas gracias, ¿eh? Gracias, hasta luego. Bien, Navarro te impulsa y estamos en el stand de la señora Mariana Ibe. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué haces, corazón? Re felices, la verdad. ¿Estás contenta? Muy contenta, después de un año un poco complejo para todos, que nos hayan dado esta oportunidad de hacer una feria y de poder estar y mostrar las cosas que nosotros hacemos con mucho amor y también con mucha dedicación, la verdad que estoy muy feliz. Mari, contame un poquito cuál es esta artesanía que estás haciendo y cómo se hace y quién es la responsable, aunque ya sabemos quién es. Mira, en realidad, esto yo hace muchos años que estoy pintando en porcelana, en cerámica blanca, y bueno, lleva su tiempo y lleva su horno especial, tiene todo un proceso especial y hoy un poco la vedette de todo es la nueva línea y presentar una alianza emprendedora que hicimos con Valeria Arsic y presentamos los cinturones bordados a mano, que también es una especialidad que estábamos haciendo en la nona ya hace un tiempo y bueno, Valeria se copó con la idea de hacer cinturones, así que bueno, son cinturones bordados a mano y con todas las terminaciones de cuero. Mari, ¿y cuándo comenzaste, me dijiste, esta unión con Valeria? Esta es la presentación oficial, digamos. Esta es la presentación oficial. Esta es la presentación, la primicia tuya es la de la presentación de la línea de cinturones bordados a mano y con terminaciones de cuero. Bueno, vos decías recién, ¿no? Qué gran oportunidad para todos los emprendedores y artesanos que haya este Navarro Te Impulso hoy. Totalmente, la verdad que sí, es una gran oportunidad. Esperemos que la gente se anime a salir, se anime a pasear. Es un lugar muy lindo, al aire libre y la verdad que está bueno que Navarro tenga estos espacios para que nosotros nos hagamos conocer y la gente también se anime y venga, lo tome como un paseo. Muchas veces hablamos de Buenos Aires o yo que tengo conocimiento porque tengo mi familia en La Plata de las plazas de artesanos, en todos lados. Bueno, realmente que Navarro tenga un espacio así, la verdad que es muy hermoso. Gracias, Maru. De nada, corazón, un beso enorme. Aquí en Navarro Te Impulso estamos en el stand El Hornito y también Dulcinea. María José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? Bien, todo bien. Por suerte, todo en orden. Acá presente. Bueno, no una premisa, ¿no? Pero se agrandó El Hornito, ¿es así? Sí, se agrandó El Hornito, en realidad es un emprendimiento de mi hija, distinto al mío. Ajá. Yo esté con pan dulces y budines y majito con dulcinea, hace tortas individuales, cajitas materas, desayunos y ahora para Navidad para los chicos hace arbolitos para que ellos lo decoren con galletitas. Es buenísimo. Bueno, un lindo emprendimiento de lo que es Dulcinea y, bueno, hablame del Hornito. ¿Cómo viene trabajando el Hornito? Ya que el gran fuerte son estos meses para ustedes, ¿no? Sí, para mí diciembre es fundamental. Y el Hornito ya hace 16 años que está y año tras año cada vez más pan dulce, así que bien, contenta. Y el año, el anteaño agregué budines. Agregaste budines. ¿Por qué? Porque nada, porque había gente que me preguntaba y nada, alargamos con budines. Maru, no me sale. Pan dulce artesanales, ¿de qué clases de pan dulce tenemos? Ay, de todo. Primero, según el gusto de la gente. Sí. Si me llaman y me dicen quiero de chocolate, hago de chocolate. Quiero de frutas secas, hago de frutas secas. Los comunes son los completos, que tienen frutas abrillantadas, frutas glaseadas, pasas de uva, nueces, almendras, castañas, avellanas y creo que no me olvido de nada más. Y después, este año también agregué, no, el año pasado agregué con dulce de leche y este año agregué con trozos de mantecol. ¿Con trozos de mantecol? Sí. ¿Todo dietético? Todo muy dietético. Bueno, ¿también los budines también, si te los piden, también los haces? También, según el gusto de la gente. Y con la fruta seca entera, que se nota, porque hay muchos pan dulce que vienen solo con la frutita abrillantada y chau. No. Maru, ¿dónde te podemos encontrar o qué celular o qué número de teléfono para contactarte? Mi celular, el de siempre, 2227-55-9086 y por Facebook, pandulceartesanal.elornito. Muy bien. Debajito, dulcinea-nav, Instagram. Maru, muchísimas gracias y felicitaciones. Los besos a ustedes y los espero por el estando. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, Tito, bien. Ya vengo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.